Ya me canso de llorar y no amándote, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te van. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Palomba negra, palomba negra, ven de dónde andará. Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Pienso, te amo, que locura ya no vuelva. Palomba negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.